¿Qué tal mis queridas, mis queridos, mis criajos? Pues les tenemos una noticia de la página oficial de SNK Oficial Global aquí en Twitter Como ustedes podrán saber, el día 20 de junio de 2023 se hizo el lanzamiento de lo que es el nuevo DLC de Wynix Anunciado aquí en su página oficial de Twitter, donde podemos ver que es el carácter gatito del mismo Y podemos ya descargar, un personaje entrañable, un boss poderoso Ahora más en la KOF XV, que yo ya lo he probado y la verdad es un jefe que va a sudar de por vida Está rotísimo, pero independientemente de que está roto o no, puedes usarlo para jugar, practicar tus combos y disfrutar de esta nueva actualización Asimismo, SNK en su página de Twitter hizo un anuncio mediante un enlace en el cual puedes descargar este wallpaper de Wynix Ya entramos a la página, aquí como pueden ver, aquí pinchamos en donde dice Original Wallpaper y nos va a lanzar esta página En esta página, pues ustedes pueden ver, hay varios DLC, incluye el de Wynix, que bueno, yo ya lo descargué Allí está, ya descargado, lo puedes utilizar para tu computadora, tú tal o donde quieras de dispositivo de computadora Asimismo tenemos otros DLCs, que no son muchos, pero sí están presentables, están muy bien hechos El de Kim, tenemos uno de la versión de todos los personajes de la, de los personajes de la Bella Cop 15 Tenemos una versión de Kyo y Shingo de la versión 97, igual para PC Y por último tenemos la rivalidad eterna de Kyo e Iori, para descargar también De igual manera para su smartphone tenemos los mismos wallpapers Obviamente para el smartphone ya están recortados, ya están establecidos para que ustedes puedan utilizarlos en sus smartphones Ya sea smartphone o PC, reitero, puedes utilizar estos wallpapers Regresando a la versión Steam de la Bella Cop 15, vemos el parche 1.92 que se lanzó el día 20 En el que bueno, ya podemos jugar con Wynix, que es el nuevo DLC gratuito de voz También se corrigieron algunos bugs, algunos errores menores en cuanto a jugabilidad Y lo más importante, se adicionó la funcionalidad multiprataforma ¿Esto qué quiere decir? Amigos, pues bueno, ya podemos jugar entre consoleros y peceros Peceros son los de la PC, no vayan a peceros de peceros de pecera, eh No, 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 o de pecera de transporte, no, no, no Aquí ya podemos jugar entre, ya sea consolas de Xbox, de Playstation contra los de PC O los de PC contra los consoleros, o entre consoleros, 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 consoleros PC, PC, consoleros Ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, ya podemos ampliar y abrir ese panorama de batallas Así mismo, pues bueno, ya esta función nos va a dar un mayor auge y duración en las batallas Para un mejor entretenimiento entre los usuarios Entre los jugadores que nos satisface jugar videojuegos de batallas, de combates Así mismo, espero que Lapa ya haya descargado su multiprataforma, su actualización de su consola Para que podamos darnos unas buenas retas aquí en la bella COF 15 Bueno, bueno, mis queridos, esa es la novedad Esta es la nota informativa del día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy Navi Zabai y nos vemos en la próxima nota informativa Chao